Ya, ya falta poco. ¿No quieres ver las fotos? No, Lucho, mejor después. Déjala, Lucho, déjala. Después se los enseño personalmente. ¿Lo sabía? Se muere de la envidia. Como ella no puede viajar. Ya, a ver, ¿cómo es esto? A ver, a ver, a ver. Ya, 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 solamente tienes que presionar ahí. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que machucar? ¿Acá? No voy a reinar, ¿ah? No, no, mamá. No vas a borrar todas las fotos. Acá machucó. Ahí, 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 ahí. ¿Familia? Les presento a los González Pachas en Disney Work. ¡Qué emo! Los González Pachas en Disney Work. Ahí también me vendían pollo a la brasa. Sí, sí, sí. ¿A la brasa? Sí, pero no es... Para mí tenía el mismo sabor. No, que el sabor es distinto, sí, sí. Sí, pero yo extrañaba el mío, el pollito nacional. Ay, chica, pero hubiese metido un par de pollos a la brasa en tu maleta. Ay, pero no te creas, hay un montón de gente que hace eso. Sí, meten comida, llevan olla, cuy, es todo, qué asco. No, pero yo no es mi estilo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. No, claro. Ay, no, mire, eso, eso que estamos comiendo no es un chup, ¿ah? Ay, no, no. No es un marciano, no, 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 no. Es este... ¿Qué nombre tenía? No recuerdo, no recuerdo. Lucho, ¿qué nombre tenía? No, yo tampoco. Bueno, la chirla, se debe acordar, es un nombre en inglés. ¡Ay, no les he contado lo que pasó con chirla! ¿Qué pasó? No, bueno, estábamos ahí en el parque. Sí. Y se acerca, pues, un gringo altísimo, así más alto que... Más gringo, más alto que el gringo caro. Y así se llama... El señor Jones, el señor Jones se llamó. Y se acercó y dijo, este... A la chirla le dijo, la vio, ay, tan linda, tan bonita. Usted podría ser una princesa, no sé si para la bella durmiente, o... La cosa es que le ofreció trabajo, pero nosotros dijimos que no, porque, por supuesto, la niña tiene que se dedicar a sus estudios. Pero ya más adelante, cuando ella quiera, puede volverse princesa para allá. Reina, 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 creo que ya fue suficiente. Todavía no han terminado de almorzar. Esa más tarde, ¿sí? ¡Ah, bueno, más tarde los vídeos! ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, hay los vídeos. Hemos grabado como 10 horas con el celular de Lucho. ¿Vamos a ver, ¿vídeos? Sí. No, vamos a ver. Ya, devuelve ese señor. A ver, yo me tengo que llevar. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué, qué, 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 qué... Mamá, ¿vídeos? ¿Viste a cable? Dale, 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 dale. ¿Y ahora? ¿De vídeo, además? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero por qué me sacaste tan rápido? No había terminado de enseñarles todo. Mamá, la foto con el chopper era la última. Entonces tenemos que hacer más. Y eso es antes o después de grabar 10 horas de vídeo con mi celular, ¿eh? Con una hora basta. No, vas a tú, reina, con todo eso. ¿Pero por qué? ¿Se lo creyeron todo? Papá, las fotos no me quedaron tan mal. Johnny, abajo ya se enteraron de todo. ¿Ah? No me preguntes cómo, pero... Ya lo saben. Papá, voy a meterme debajo de mi cama, ¿sí? Ve, 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 hijo, ve, ve. Piedra, piedra, ¿quién es? ¿Qué es el gran discípulo? Doña Nelly, me va a disculpar, pero... No digas nada, Charo. Está bien que la pacha sea de blanco de mis burlas, pero... Ver a mi hijo convertido en un pelele, no lo puedo soportar. ¿Y qué piensas, Charo? ¿Qué más? Hablar con el idiota de Lucho. ¿Sí o no? ¡Ya basta! ¡Silencio! Lo que está pasando aquí no tiene nada de gracioso. Mi hijo ha tocado fondo y es hora de hacerlo reaccionar. ¡Gracias! ¡Gracias!